Presentamos a quien está a cargo del emprendimiento Sabor Canela, él es Ariel Lara, más conocido como Gillo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias a ti por acompañarnos con... Mira, ya vamos a mostrar toda esta... Esta es una tentación. Una tortura. Una tortura. Una tortura. Oye, les quiero hacer una pregunta. Antes de que conozcamos bien a nuestro amigo Ariel y que nos cuente parte del emprendimiento, ustedes como mujeres, Jessica, Rocío, ¿sienten que este es un bonito regalo para ustedes o no? Eso para mí es indudablemente... No, el brownie para mí es el mejor. Pero indudablemente, yo pienso que esto está muy por encima de un ramo de flores. Pero... Se van a enojar las floristas. Muy por encima, porque es que las flores no me las puedo comer. A menos que sea de chocolate. No, claro, pero no. En este caso yo, mira, con un brownie yo soy feliz. Ariel ya sabe de nada, brownie. Ariel, ¿hace cuánto tiempo tú estás en Sabor Canela? Bueno, ahora particularmente con decoraciones alusivas al Día del Amor, pero tú trabajas hace bastante tiempo también en esto. Yo empecé hace cuatro años con este emprendimiento, después de que terminé de estudiar. Empecé vendiendo berlines en casa de mi mamá. Y después un día aquí mi hermana me dijo si... ¿Por qué no instalaba un local? Él de Villa Copihue. Y ahí tengo un pequeño negocio donde puedo exhibir mis pasteles, me hacen pedidos de torta. Aparte de hacer pasteles también hago panadería, entonces todo completo. Pero funciona... Pastería y panadería. Estábamos conversando con Anel fuera de cámara y te preguntaba un poco. ¿Esto funciona? ¿A la gente le gusta, por ejemplo? El detalle, la galleta. O sea, porque si viene cierto, claro, cuando uno habla de pastelería se imagina las tortas y ese tipo de cosas. Pero en términos de detalle, ¿a la gente le gusta, por ejemplo, un producto bien presentado para ocasiones especiales? Exactamente. ¿Sí? Sí. Lo que más busca la gente en realidad, o sea, yo trato de darle el gusto a toda la gente. Pero generalmente llegan con diseños propios y yo lo veo, sí, generalmente lo puedo hacer casi todo. Oye, esto está espectacular. ¿Qué es esto? Es un pie de limón. ¿Pay de limón? En un frasco. En un frasco para darle... Crema chantillito, en realidad. No es chantillito, ¿cómo se llama esta crema de arriba? Esa es merengue. Es merengue, claro. El merengue, en este caso, y el pie de limón, que además la presentación está espectacular. Hablemos de las diferentes cosas que tú haces, porque aquí tenemos solo una muestra, pero me da la impresión que tienes más cosas. Así que vamos detallándolas de a una. Partamos por las galletitas y algo. Y las podríamos probar también, ¿no? Oye, yo quiero... No, no, es que se las... Pero al final, al final, porque si... No, el tío. Aria, yo te iba a decir que no dijera eso, porque aquí no solo va a comer toda la gente, los camarógrafos, los camarógrafos, los camarógrafos. Porque yo tengo en la mira otra cosa. Ya, mientras ustedes prueban, Aria, cuéntame. Yo ya tengo en la mira muchas cosas. Ya son como las galletas de champán con chocolate. Pero es el único tipo de galleta que hace, ¿o no? Es todo totalmente casero. Galletas de estos con sabores. Tengo... Espera, espera. Deja de hacerte un análisis, porque de verdad a mí me gustan mucho estas galletitas, que generalmente acompañan el café. Vienen bañadas, pero esta te queda de verdad con una crocancia única. ¿Cómo lo logras? Mi pastelería es totalmente casera. Yo no uso nada de premezcla. Es todo casero, casero. Me encantaron. Todas las quieren probar, de verdad. Sí, sí. Me pican. Tengo... Mis manos me pican. Jessica Rocío, tranquila. Sí, vamos a probar acá, tranquila. Pero vamos por parte un poco también para que Ariel nos diga, porque yo te preguntaba. ¿Ese es como el único tipo de galletas que hace o hay otro tipo de galletas también más? Galletas y con sabor. Ya. Con cualquier sabor. ¿Esta es la casa en vainilla y chocolate? ¿Las que tienen la decoración? Vainilla y chocolate. Perfecto. Vienen cuatro galletitas alucidas al Día del Amor. Mira, las voy a mostrar. Permiso, no voy a condonerme acá. Está demasiado lindo, además, que tiene un vestí, que está súper bien decorada la presentación. Aquí, tío Toby, por favor, mire. Mire, tío Toby. O sea, mira, es un conjunto de sabor, por lo que ya nos dice Rocío. Presentación, cariño. Sí. También. Esto, por ejemplo, así, este detallito. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? Eso vale 500 pesos. 500 pesos. No, ¿en serio? Oye, mira, un regalo súper... O sea, uno realmente puede pensar, oye, a veces yo tengo algunos compañeros de trabajo, o de repente algún conocido, que yo a lo mejor le quiero decir, feliz Día del Amor, de la Amistad. Son detallitos súper sencillos que de repente pueden marcar la diferencia. Mire, 500 pesos. Después nos pasamos al tradicional. Este es un quequito, ¿no? Ese es un muffin. Ah, más grande. De vuélvalo. Bueno, qué rico. ¿Qué es un muffin? Es un quequito con fruta... Más esponjoso. Exactamente. Más humedito. Oye, y estos que tienen mensajitos, te quiero, feliz Día de San Valentín. Es valer una aproximada. Esos también valen 500. Son del mismo sabor de las cuatro galletitas que estaban aquí. Dividías en dos y las otras en cuatro galletitas. Ahí la gente escogió. Oye, conté mal a la gente. Bueno, tú mencionabas tu negocio en la Villa Copihue, pero además estás en la Plaza de Armas. Si alguien te quiere encontrar hoy, está todo esto por la calle Cruz. Estamos en Cruz. Estamos desde el 11 hasta el día del Día del Amor. Y descansamos estos dos días y retomamos el lunes de nuevo toda la semana. Si alguien quiere ir hoy, encuentra a nuestro amigo de sabor canela y también a otros emprendedores de Echon Conte. Exactamente. Oye, pero no es lo único, porque también vemos acá pastelería tradicional. Estábamos conversando con Ariel sobre... Por favor, Ariel, por favor. Esto sí que es tradicional. El Berlín, sí. ¿Qué quieres probar? Si alguien no ha comido esto en su vida, no es un chileno. Exactamente. Oye, el Berlín... Quiero probar. ¿Qué quieres probar? Jessica, sí, vamos a probar, tranquila. El Berlín, desde que lo vi, me dijo, Jessica, cómeme. Oye, Ariel... ¿Puede ser Ariel o no? Sí. Como pastelero, como dedicado a la dulce, esto no debe faltar nunca en una pastelería. Exactamente. El Berlín es el que más sale. Yo con eso empecé. Ahí voy. ¿Tienes alguna receta especial para el Berlín? Miren, es una historia... Cuando yo estudié gastronomía. ¿Ya? Entonces, yo recuerdo que cuando me tocó hacer una prueba de Berlín, fui la nota más alta. Y por eso empecé con el Berlín. Ah. Entonces, tengo una receta que viene de la universidad y yo la fui un poco modificando. Pero ¿sabes qué es cierto lo que dice Ariel? Porque de repente, yo me caracterizo a mí porque soy goloso, pero a veces uno compra algún Berlín en un lugar y no está tan rico. Hay que ser honesto. De repente, a veces va a otra pastelería y el Berlín está súper rico. Entonces, yo creo que tiene que ir con la mano a veces y la preparación. Yo creo que sí, porque, a ver, cualquiera puede cocinar, pero además de seguir una receta, el cariño que uno le pone, yo lo hago porque a mí me gusta. Oye, sigamos un poco mostrando aquí las cositas que están acá porque tenemos una especie de... Son rosquitas, ¿cierto? No puedo ni hablar, claro. Donas con chocolate. Donas con chocolate, acá tenemos pastelito, los muffins que tú estabas diciendo, el pie de limón este, ¿o no? Un pie de limón en vaso. Las galletitas. Y acá, ¿esto también tú estabas como pendiente o estábamos preguntando al respecto? ¿Qué son? Esos son brownies. Brownies con forma de corazón. Brownies con forma de corazón. Arriba tienen... Bañados con chocolate y nueces. Ah, son bañados y además tienen la decoración de las nueces. Exactamente. El valor, por ejemplo, esto... Eso vale mil pesos. Mil pesos. Y dentro igual tiene nueces, un toque de aguardiente para... Qué bueno. Para darle sentido. Mira nuestro patito como prueba también. Y Rodriguito no está comiendo nada. A ver. No, y ahí en el Día del Amor ellos comparten. Oye... Esto no es el Día del Amor, es el Día del Bajón. Acá, esto es lo que están acá. Está demasiado bueno, la crema... No, no, no. Estoy muy feliz, estoy muy feliz de esta entrevista. De verdad. Acá tenemos... Estos son alfajores. El alfajor tradicional. El alfajor tradicional. Y acá tenemos algo que... ¿Ocupas un manjar especial? No, no voy a decir la marca. Mira, acá, aquí hay una... ¿Esto que está acá, qué es? Ese es un merengue seco. Un merengue seco. Pero yo le di la forma de corazón. La forma de corazoncito. Oye, qué entretenido. Y el color también del amor. Ese deja el color del amor en la boca. También, para los niños también hay el pintalengua. Oye, qué rico. Tu torta está preciosa. En este caso, dice, te amo. Para el día del amor, me imagino que tienes otros tamaños, diferentes sabores. Tengo diferentes sabores, diferentes tamaños. Esa es de manjar crema. Oye, hay que decir una cosa también en relación a las tortas hechas, por ejemplo, en las pastelerías. Las tortas hechas en casa, como tu pequeño emprendimiento. Que aquí también hay que ser súper honesto con lo que uno va a decir. Este tipo de tortas son súper ricas. Porque eso cuando uno quiere comprar una torta ahí a la rápida, se da cuenta que uno va a comer torta, pero no es lo mismo comerse este tipo de torta que comerse esas tortas de repente que venden ahí en los supermarkets. No tengo nada contra eso, pero si uno puede preferir este tipo de torta, tiene otro sabor. Yo quiero hablar, porque quiero decir específicamente. Que querías otro Berlín. No, siendo una degustadora de Berlín es porque me encantan. Está espectacular. Yo también te he deseado la mayor nota. No sé, no conozco a los demás, pero este está muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Espectacular, pero yo personalmente, como mi perspectiva de clienta quizás que veo los productos, me parece muy bonito también la presentación. Como el tiempo que le dedicas o también el detalle que le dedicas de, en este caso, colocarle los stickers en alucción al Día del Amor, el pie del limón, una presentación diferente, atractiva, bonita, como que ya está en complemento perfecto entre el regalo y el detalle en general. Entonces está ideal y además un precio súper económico. Exacto. Oye, estamos día a día y tratando de innovar. ¿Tienes estos formatos, por ejemplo, el mismo brownie, si alguien lo quiere más grande, lo podemos mandar a hacer? Lo voy a mandar a hacer. Todo se puede mandar. Ariel, ¿y cuál es tu productor regalón? El Berlín. El Berlín. Sin duda alguna. Y aparte del Berlín. Tiene un sentimiento propio con el Berlín. No, te quedas con él, te casas. Con él empecé. Hay una pregunta, mira, porque uno puede decir, ¿hay algún producto que, por ejemplo, no sea como tu favorito? Pero que a la gente le guste. Claro, que a la gente le guste. La torta miloja. ¿No te gusta la torta miloja? También tu Instagram, tu número telefónico. Si alguien te está viendo ahora y quiere hacer algún pedido para cumpleaños, para fechas especiales. Para cumpleaños, para bautizos, para lo que sea. ¿Tú trabajas durante todo el año en esto? Todo el año. Oye, eso es bueno. Yo creo que lo importante, bueno, las redes sociales hoy día sirven harto para poder contactarse con la gente. Tu Instagram es arroba saborcanelaconstitución, ¿verdad? Exactamente. Ahí también uno encuentra fotografías. ¿Por qué saborcanela te puede hacer esa pregunta o no? Mi mamá, tu mamá. Mi mamá le puso saborcanela. Saborcanela. Oye, lo que hemos dicho también durante bastante tiempo es que si uno tiene la posibilidad de ayudar a los emprendedores, a la gente que hace cosas, aparte que tú también estás comentando que estás aquí muy cerca de nosotros, la Villa Copiweca, donde tienes tu negocio, entonces a conocer los productos. Y creo que también son detalles súper sencillos y bonitos. Ahora imagínate una monedita de 500 pesos, te puedes llevar cuatro galletitas que pueden significar el saludo para alguien o hacer un pequeño presente. De repente siempre uno puede hacer un gesto que también tiene que ver con eso, ya que estábamos hablando del amor que no solo sea hoy día, sino que el gesto un poco también de regalar. Siempre es bueno si alguien está de santo, algún cumpleaños. Y siempre es bueno endulzar la vida. Siempre es bueno tener estas cositas y aquí tenemos aquí un amigo que lo está haciendo. Dice que tú también ya le echaste el ojo a uno. Sí, ya elegí uno. ¿Vaya a salir para dar yale a la que? No, no importa. No, claro que no, pero se lo va a comprar. No digas esa palabra, no importa, porque acá están los catadores que son cosas serias. Pero si se lo voy a comprar, por supuesto, se lo voy a comprar. Oye, yo creo que este. ¿Te pueden visitar también en la vía Copihue? Sí, tengo un local visible en la vía Millauquén. Vía Millauquén. Pasaje Río Colorado 2101. Muy bien. Ya, en la vía Copihue, allá arribita en el cerrado de casa. ¿Horario de atención a las 24 horas del día o también hay tiempo para el descanso? No, para el descanso. Abro generalmente a mediodía. Mediodía. Sí, hasta las 9, 10 de la noche. Perfecto. Y ahí tú mismo también tienes tu... Ahí mismo yo voy, aparte de la pastelería, como les dije, también hago el pancito amasado. Uy, qué rico. Todos los días. Todos los días, ¿a qué hora sale ese pancito amasado? A las 6 de la tarde empieza a salir. Perfecto. ¿Y cómo está ahí la... También pueden encargar. La concurrencia del público tiene buena salida el pancito amasado, ¿no? Sí, buena salida. Aparte me encargan de abajo igual, así que de un negocio X por ahí. Perfecto. Perfecto. Oye, muchas gracias por venir y felicitaciones. Mirando aquí a la cámara de nuestro amigo, a la gente que te pueda seguir, a que te pueda llamar y a probar también tus productos. De verdad, me encanta. Nunca había probado unas galletas tan ricas de ser, te lo prometo. Muchas gracias. Bueno, los invito a visitarme en el local y esta semana que viene con mi agrupación Echon Conti, vamos a estar en Plaza de Armas. Oye, Ariel. Y hoy también en Plaza de Armas. Y hoy también, claro. Y hoy también, claro. Para el Día del Amor. Hoy día llegó todo. De aquí él se va a la plaza, ¿cierto? Exactamente. La última vez que hemos conversado con... Bueno, hemos conversado con la gran mayoría de los emprendedores de Echon Conti. De ese llamado, también. Ustedes van a estar abriendo inscripciones para nuevos emprendedores. Tenemos inscripciones, pero sí. Yo soy nuevito en realidad. Sí, tres de las nada. Yo llegué a mi cuarta feria con ellos. Pero sí están las inscripciones abiertas para que cualquier emprendedor ahí pueda apunturar. Los buscan. Contactarse con Echon Conti, entonces, los emprendedores como Ariel y los otros ejemplos que hemos tenido, tanto en el programa. Lo importante es que todas estas cosas que nos han pasado en el último tiempo nos sirven efectivamente para que seamos conscientes de que hay gente que está su pega, lo hace con cariño y uno también puede apoyar el emprendimiento y los productos locales también comprándolos. Así es, esa es la gracia. Si alguien también quiere tomar esto como iniciativa a lo mejor para algún souvenir, en el caso de que tenga algún evento especial, te puede mandar a hacer un pedido grande. Exactamente. Ya. Y las tortas, como dijimos, de bizcocho. De bizcocho. Tengo de... Miloja. La miloja. La miloja. La trabajosa miloja. Ojalá que miloja no. La panqueque también, la moca. Panqueque también. ¿Cuál es la torta más común? ¿La que sale más? Sí. La manja crema. Esa es la más común. Esa es la más común. O la tres leches, pero bien. Las tres leches. Qué rico la tres leches. Todos son ricos. Y el regalón, el de Berlín. Exacto. Y la más grande que te han pedido en cantidad, te dicen como para 15, 20. Que me han pedido de piso. Te han pedido de piso. ¿Cuántos pisos? Por ejemplo, para el bautizo de mi sobrina, yo hice una de cinco pisos creo que tenía. Cinco pisos. Ya. Bueno, para conocer más, ya saben, buscar sabor, canela, constitución, visítalo en la Villa de Milla Uquén o desde hoy, para el Día del Amor, en la Plaza de Armas. Que te vaya súper bien, Ariel. Y el video, te lo voy a comprar, te lo voy a comprar. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, chicos, estoy muy feliz porque veo que los rayos del sol ya se acercan a donde estamos. Ahí viene, ahí viene el sol. Viene llegando. Para que no se derrita el chocolate acá.